Es importante que todas las personas, sobre todo mayores de 20 años, acudamos a nuestras citas de acuerdo a nuestra cartilla nacional y entre ello, pues nos medirán la tensión arterial para ver cómo nos encontramos y si esta está elevada, pues tenemos que seguir en consulta. ¿Cómo podemos prevenirla? Es muy importante el estilo de vida saludable, no solamente para la hipertensión, también para la diabetes, para el sobrepeso y la obesidad, incluso para tener una salud mental adecuada, es muy importante llevar un estilo de vida saludable y esto nos va a permitir tener una salud integral óptima y una calidad de vida óptima, que es lo que buscamos desde servicios de salud. Prevenir enfermedades y si las tenemos, pues poderlas controlar de tal manera que no merme nuestra calidad de vida. ¿Cuáles son lo que debemos adoptar para llevar un estilo de vida saludable? controlar el peso, tener una actividad física regular, realizar ejercicio aeróbico por lo menos 30 minutos al día, reducir el consumo de alcohol, reducir el consumo de sal, alimentarnos saludablemente y evitar el tabaquismo.